¡Bienvenido a mi canal! 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 Y te toca mucho los huevos Y este mismo bug, chavales Me pasó otra vez Pero en un directo diferente En un directo anterior Me pasó exactamente lo mismo Estaba en una partida de asalto En la cual tenía plantada La bomba de alfa Y quería que explotase Y claro Me iba a venir gente Enseguida Tenía un tanque justo ahí Era una situación bastante tensa Y de repente Me viene una espinoza Con el escudo Empiezo a dispararle Desaparece en mi cara Se teletransporta Me vuelvo a girar Y está el tío ahí Y vuelve a aparecer Es como ¿Qué pasa con las figuras? Con las animaciones? DICE ¿Qué habéis hecho? No sé si es problema del netcode, gente Es problema de las texturas De no sé qué es, pero está claro que es un bug Que es demasiado tocacojones Que mira que hay partidas muy buenas y que estos bugs no te pasan Una partida entera, pero es que hay veces que pillas la racha Mala y te empiezan a pasar todo el rato Porque estos clips son muestras que tengo del canal De Twitch, de gente que me hace los clips o que me los hago yo Pero os puedo asegurar que esto me ha pasado muchísimas Más veces, y ahora os traigo un bug que me pasó Los primeros días jugando al juego Que estaba jugando justo con la MP9 que la estábamos subiendo Justo en el mapa de reloj de arena, y no sé si era Avance, creo que era avance lo que estaba jugando, justo salgo Por la puerta de la caseta donde estaba teniendo unos Gunfights bastante interesantes, y veo A un Angel y a un Boris que están ahí como Acostados en el suelo, otro está de pie, y no me parece Que tengan un nombre enemigo ni nada, de hecho, disparo A Angel y no le entran las balas, o sea No aparece hitmarker ni daño, y digo, vale, serán Compañeros, entonces me da por dispararle a Boris Lo mato, y luego el otro me doy cuenta de que Tampoco es mi compañero y lo acabo matando, es como ¿Pero qué está pasando? Y es que parece que los tíos Ni siquiera me estaban viendo, o sea, es que hay serios Problemas en este juego, hay serios Problemas. Y bueno gente, me he dejado para el final dos Books muy graciosos que me ha dejado Synthetic Un suscriptor en el canal, muchísimas gracias tío por Darme estos dos clipados, porque la verdad es que están bastante Graciosos, de verdad, os van a gustar mucho gente, pero Dejarme deciros antes de verlos, que recuerda suscribirte Activar la campanita, dejar un pedazo de like y coméntame De verdad si quieres que esta serie siga ocurriendo En el canal, y todos los clips que me queráis enviar Tal cual ha hecho Synthetic, os vamos a dejar el correo En la descripción para que nos enviéis todo por WeTransfer Recordad, las instrucciones para enviarme los clips os las digo Al principio del vídeo por si tenéis alguna duda Así que nada, os dejo con los dos clips de Synthetic Y los disfrutéis muchísimo, porque están bastante graciosos Que tengáis un muy buen día, y chao chao Oh, 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 fuck ¡Gracias!